Hola, hola, vamos a ver qué nos quieren decir las cartas a ti en este momento. Energías para el amor y el desamor. Ya no soporta no estar más contigo. Pero te voy a decir una cosita también. Al principio quizás sintió alivio esta persona, muy probablemente. Ahora mira cómo se está sintiendo. Ahora sí que no soporta más el no estar contigo. Vamos a ver qué otra cosita nos quieren hablar las cartas aquí en este momento. ¿Por qué esta situación? ¿Por qué se está sintiendo de esta manera? Vamos a ver aquí, saquemos. Claro, ya se está dando cuenta realmente cómo es todo. Ahora sí que está empezando a darse cuenta la situación, todo lo que pudo haber acarreado este comportamiento de esta persona. Eso es el gran problema que tiene ahora, que es una persona que más bien en el fondo, como que quisiera materializar esta relación, pero pareciera ser, yo lo estoy viendo más que todo, que esta persona quiso en un momento determinado, ¿sabes? Esperaba que seas tú quien fuera a buscarle. Esta persona al principio, como vuelvo y te digo, por lo que siento, esta persona quiso primeramente como sentirse libre, se sintió feliz, libre. Me libré de esta persona y luego quiso hacer su vida como le dio la gana, quiso hacerla como bien le parecía, perfecto. Pero llegó el momento del momento en que esta persona un día se despertó y se dio cuenta que realmente como que la cosa, la vida no es la misma, estando lejos de ti. Quizás puede, quiere soportar ahora tus regaños, querrá soportar ahora tus apegos, querrá soportar ahora tus defectos, pero quiere estar contigo. Lo que pasa es que esta persona se ha tardado mucho en buscar, porque más bien esa persona creía o estaba un poquito mal acostumbrada, diría yo, a que fueras tú quien le fuera a buscar, pero mira como yo te veo, completamente como decir inerte, como decir, no señor, por aquí no es. Así que esta persona definitivamente se pone sus botas, agarra su espada, se monta en su caballo y va a venir a luchar por la relación. Y aquí lo está confirmando definitivamente la reina de bastos. La reina de bastos está diciendo definitivamente, sí señor, esta persona sí es posible que pueda tener un éxito acá, porque va a demostrar realmente que sí está arrepentida, que sí quiere volver, que ya no soporta más no estar a tu lado. Y sí, yo creo que más de uno de ustedes va a darle una nueva oportunidad a esta persona que realmente viene arrepentida. Yo estoy segura que sí.